Adentro Pajarito de colores, cuéntame tu triste pena Que es tu pena un dulce llanto, y este llanto es mi condena Se rompió tu corazón, en un canto de desvelo Desdichada sea tu suerte, suerte que yo he compartido En la ramita de un árbol, te pasas la noche entera Llorando por esa estrella, estrella que yo he perdido Uniremos nuestro canto, para que lo lleve el viento Donde nadie ya lo escuche, y no sea más un tormento Será por la madrugada, que encuentre lágrimas tuyas De ella estació una rosa, rosa que yo he recopido Esa flor se ha amarechitado, en las manos de esa ingrata Se han perdido sus colores, al igual que mis placeres Tus ojos ya se han cerrado, y tu pecho se ha hecho hielo Colmado de angustia fría, tu pena hoy es la mía Uniremos nuestro canto, para que lo lleve el viento Donde nadie ya lo escuche, y no sea más un tormento